y te saludo y te doy la bienvenida a otro vídeo si necesitas un plugin de user la gente de technivation es anoxicante entonces su tdeezer hay dos versiones evidentemente la versión plus que la versión paga voy a descargar de hecho el trial de la misma probarlo para que veas el potencial que integra claramente la versión plus nos ofrece muchísimas más opciones para configurar trabajar con el mismo personalizar mucho más el efecto para que sea más preciso pero si no eres de los que necesita tanta precisión simplemente controlar la sibilancia pues necesariamente no necesita la versión plaza para eso podrías utilizar la versión básica que es la gratuita ok 0 dólares para que la quieras tanto para más como para win te vas a venir entonces acá es así tuve de technivation y es muy sencillo simplemente le vas a dar clic aquí a descargar claramente vas a lo que arte y para eso va a tener que tener una cuenta de usuario colocas aquí tus datos cuando estés logueado en automático entonces te aparecerá la opción para descargar tu tdeezer totalmente gratis un tdeezer que nos dice technivation no vamos a perder ese sonido natural en la voz pero si va a controlar entonces esa parte civil ante la misma con esto cierro entonces esperando que la información compartida en algún grado te sea de utilidad si así es con un like demuestra acceso comenta el vídeo compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente más vídeos hasta pronto y bendiciones para vos y y y y y y y y